Entonces te debo un helado. Uno. ¿Uno? Ah, un helado. Chicos, estuve revisando los videos de los que se presentaron en la competencia y hay cosas muy buenas. ¡Ey! ¿Hay algo gracioso en lo que digo? No, estamos escuchándote. Ah, ¿y qué dije? Eh, de la coreografía. No, del video. Sí, el video con el equipo. Ay, está muy claro que prestamos mucha atención. A partir de ahora necesito más enfoque de todos ustedes. Vamos a empezar por la coreografía que usaron para clasificar. ¿Pero por qué? Sí, ya pasa la competencia. Sí, y quedaron terceros, así que hay muchos errores para corregir. ¡Ey! Simón, ¿estás bien? ¿Luna? ¿Querés aportar algo al grupo? No. Ajá. Lo que había pensado era en integrar nuevas disciplinas. ¿Cómo qué? ¿Dejar de patinar? No, integrarlas al patín. Algo como canto, más baile, una banda en vivo, no sé. ¿Todo eso? Perdón, pero no sé, me parece que podríamos hablarlo. Ok, escucho ideas. Bueno, o sea... Ok. ¿Hacemos algo, no? ¿Se le ocurrió algo? Sí. Sí. Eso creí. Ey, pero si ni siquiera nos diste tiempo de organizarnos, podemos conversarlo primero, ¿no? Bueno, tomen su tiempo. Bueno, gracias. Para el próximo ensayo, quiero ideas nuevas. Preparen presentaciones con lo que pueden hacer para innovar, para hacer algo distinto. Y después seguimos hablando cuando lleguen los demás. ¿Qué? Los demás. ¿Cómo? Sí, el resto de los chicos que vienen a roller. A partir de ahora vuelvo a abrir la convocatoria para el equipo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Quiero ver gente nueva, quiero hacer nuevas pruebas, quiero solamente los mejores en la semifinal. Así que algunos se van a quedar y algunos se van a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!